Quizás has estado pasando o te ha sucedido en estos días que tus manos te sudan mucho, que es difícil hasta jugar porque los dedos se resbalan, es una sensación como de una sudoración muy extraña, no sé explicártelo, pero para este ejemplo desarrollé a Lamentable y estoy luchando con ello, desarrollé esta situación de sudar, ¿sabes? Pues yo anteriormente no sudaba y esto lo identifiqué desde el torneo de revolución que hubo por parte de Garena Latam, entonces te voy a explicar por qué pasa, he puesto en práctica lo que te voy a decir y lo más importante, después de un par de días de ponerlo en práctica, he visto resultados. ¿Qué pasó? Anteriormente yo jugaba y ni una gota de sudor ni nervios, eso yo lo aprendí a dominar desde que jugué. Desde que empecé a jugar yo dije, esto no me puedo poner nervioso, por Dios, es un juego, pero oh sorpresa, juego el torneo de revolución y te juro que me sudaban las manos, se me resbalaba el teléfono, a ese grado llegaba y era muy cansado y tedioso, ¿sabes? Era hasta un poquito así como de yiuu, pero bueno, dije, vamos a preguntarle a Google, ¿por qué me sudan las manos? Y cuando veo, hay un resultado que dice cuando juego videojuegos, ustedes se lo preguntan y hay muchos videos que te dicen que te pongas tal producto, que esto, que aquello, pero eso no me funcionaba, que claro, eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cómo resolucioné esta situación? Al día de hoy, he reducido esta sensación de que mis manos me sudan y quiero que quede claro, es algo normal, muchos lo confunden con la hiperhidrosis, pero no, 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 o sea, eso es una situación diferente, ya lo he explicado en anteriores videos, eso es cuando sudas porque tienes hasta en la genética sudar, pero la reacción que cuando estás jugando free te suden las manos es porque algo lo detona, son manejo de emociones intensas, entonces tú tranquilo, también debes de entender, y como te lo estoy mostrando, primera partida, dime qué hubieras sentido tú si te bajan así. No manches, crack, la neta, super mega F, y la neta es que yo dije, what? No recuerdo quién era esta persona en el torneo, qué youtuber, pero men, no me dejó ni mover, se sintió del asco, y es que estos factores involucran a que uno se siente estresado, ese estrés como que lo hice mío y mi cuerpo somatiza porque en el mismo momento que juego y jugué es donde hago mis videos, entonces decidí hacer un tip dos, dije, ¿cómo limpiar mis manos? A ver, a lo mejor el problema es que mis manos están sucias, y no, literalmente ese día recuerdo que me terminé de bañar, cuando yo ocupo mi equipo siempre lo limpio con alcohol o gel antibacterial o cositas de ese estilo. Entonces yo dije, ¿qué pasa? Recuerdo que también estaba tomando mucha agua y eso puede ser, pero mi cabeza, y quiero que lo tengas presente como un tip extra, la mente es muy perrona, si asocia que en un lugar te estresa jugar, te vas a estresar siempre, es por eso que siempre les recomiendo que cambien el lugar donde juegan, si por ejemplo en su sillón o en su sala se sienten bien jugando, ahí jueguen, si se sienten bien acostados en su cama, jueguen en su cama, en su escritorio, a lo mejor donde ustedes hacen sus tareas, pero bueno, eso es lo que quiero llegar, me sudaba las manos porque mi error era no disfrutarme cuando jugaba, estaba bien tenso, todo callado, yo dije, no, esto es un asco, entonces la neta decidí recurrir, como todos lo estaban haciendo, al campeo, llegar a un top más alto, porque no era porque iniciara kills, era más porque la verdad en este torneo todos traían una iniciativa de anonimato y estaba chido, pero yo me daba cuenta que mis manos me sudaban porque en cualquier momento sentí que me iban a bajar como en la primera, y pasó, mientras más me puse a campear o más dije, no, aquí me quedo es cuando más me mataban, y eso va al tercer punto, checa que te favorece para evitar estar nervioso, a mí no me funciona campear, mira, he intentado hasta hacer videos para ustedes mostrarles cómo hacerlo desde mi perspectiva, me cuesta mucho trabajo, de verdad, créanme, y es que que ponerse tenso, tío, es cosa de uno, el hecho de estar estresado y así a la, ¿cómo decírselos?, al, la espera de reflejos de que alguien llegue, hace que tu cuerpo empiece a sudar, no está mal, mira, es un videojuego y nos genera emociones, el problema es cuando estas emociones nos comienzan a afectar, aquí yo ya me estaba molestando, yo dije, ña 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 ña, ni como ña ña, soy ña ña, pero no creo, efe, de verdad, yo dije, no me está funcionando, y cuando hice lo siguiente fue que dije, genial, Jesús llegó a mi vida y me iluminó, bajé de pic porque cayeron muchos, vi uno, mira cuántos vivos hay, bueno, no se alcanza a ver por el logo, pero eran casi 42, dije, no, weón, estoy más que muerto, y decidí jugarla con calma, dije, no lo voy a evadir, voy a intentar disfrutar las tres partidas que me quedan, ya sé que no clasifiqué, y a eso voy, tienes que escuchar o estar atento como si estuvieras haciendo cualquier otra cosa cuando juegas free, yo en lo particular, jugar oyendo música, me causa una sensación muy placentera, pero la que a mí me gusta, no puedo escuchar en audífonos, de un lado en música y de un lado free, me cuatrapeo, te lo juro, pero a lo mejor y tú sí, entonces, chécalo, a lo mejor ahí te vas a dar cuenta que está una solución buena para generar un contexto y una atmósfera exógena para sentirte súper bien. Ojo, que lo que tú escuches va a determinar el estado de ánimo o la energía que tú vas a tener al jugar, no quiero que vean esto como, ay, este Vicen está diciendo pura mamada, no, es real, porque si ustedes se ponen a escuchar algo como reggaetón, acá el trapezadón, acá heavy metal, sus emociones empiezan o su cuerpo reacciona a las ondas sonoras. Claro ejemplo, cuando estás haciendo tus labores domésticas, ¿qué escuchas? No creo que escuches a Beethoven y la tercera sifoneada, pues no va, o sea, vas a escuchar algo que te haga sentir bien. En free es igual, es una actividad que tienes que asociar y somatizar como disfrutable. A lo mejor apúrate a tus deberes para que no estés estresado y esa respuesta de tu cuerpo inconsciente no te haga sudar. Piénsalo, a lo mejor estás muy estresado por un examen o no sé, cualquier cuestión va a influir. Así que esto me hizo entender que de verdad nadie está exento a que le suden las manos. Aquellos que se burlan de que nos sudan o que hemos tenido este nervio al jugar, no saben de qué están hablando. Te explico el por qué. Porque ellos van a hablar desde el privilegio, desde la experiencia, pero todos en su momento hemos pasado por una ansiedad al jugar. Y no sé si es tan buena o tan mala, pero lo que sí te puedo decir es que únicamente hay que entenderla. Un tip más, toma mucha agua y no te enojes. Eso quiero terminar el video. Si te bajan muy rápido, si no la armaste, si la manqueaste, si la hiciste mal, si algo no te funcionó, lo que sea. Mira, yo en un torneo donde me estaban viendo en momentáneos lapsos 10.000, 12.000 personas. Uy, y las repeticiones después del video. O sea, si digo, no manches, estaba en anonimato, pero yo sabía que yo la estaba manqueando. El queso la manqueó en revolución. Pero eso me hace sentir que debo de aprender y arriesgarme para disfrutar el juego. No hay de otra, crack. Así que piénsalo. Si te están sudando mucho las manos, quizás este video te pueda apoyar. Déjame tu like si has llegado hasta esta parte del video. Y comenta, sudando manos o sudor de manos, yo sabré que llegaste hasta aquí. Si pones algo así, pues te voy a regalar un corajón, te voy a amar para siempre. Y no se olviden de lo final. Los nervios son como los Hex. Aprenda a vivir con ellos y verás que la vas a romper. No estoy justificando nada, solo se me hace una buena alegoría. Mientras más sepas dominar y entender tu cuerpo. ¿Por qué sudas? Si es que hay calor, si es que estás nervioso. O simplemente es sederitario, vas a dominarlo. Así que bueno, pueden hacer mil cosas, pero se me hizo interesante mencionarlo así. Espero que este video les haya gustado. La verdad, el claro ejemplo, les estoy poniendo las partidas más perronas que en clasificatoria. Era para clasificar en un torneo oficial de ganera. Ya sé que muchos van a decir, no, 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 igual. A mí no, porque para mí aquí era dar todo o nada. Así que bueno, Fesota en el chat. Sé que voy a mejorar, al igual que tú, después de ver este videazo. Nos vemos pronto. Bye. Los amo, eh. Los amo, porque gracias a ustedes salimos en la portada del juego, perros. Muchas gracias, muchachos. Cuídense mucho, no se jalen el ganso. Bye.